Solicito a los miembros de la Comisión Electoral Nacional que, según se han nombrado a las diputadas y diputados, confirmen la tenencia del correspondiente certificado de elección. Raúl Castro Ruz. Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. José Ramón Machado Dura. Esteban Lazo Hernández. Ramiro Valdés Menéndez. Salvador Valdés Mesa. Lázara Mercedes López Acea. Leopoldo Cinta Frías. Lais María Vejerano Portela.